Oh, despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Oh, despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que él el 17 es Amimoca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Posthangar tu solas de pecador Que salga, amor ¿Cómo cúmen? ¿Cómo que te acuerdes si te pide un beso vendamelo? ¿Pues me está pensando? ¿El ritmo te dará dónde voy a hacer? ¿Cómo te he sabido? ¿Puedo saber que tu corazón conmigo te hace bom? ¿Sabes que salga, está muy bueno? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!